muy buenas chavales qué tal estáis soy campeón y tenemos aquí un nuevo vídeo de pokémon go que tal estáis campi rotitos espero que bien bueno hoy tengo un vídeo en el que tengo dos capturas aquí tenemos la primera que es la de youtube y la segunda que no puedo grabarla pero bueno he gastado un registro que ahora os enseñaré ahora que el minuto lo tiro con con piñita para que me del doble caramelos cara cuando lo veáis te tendremos que me dan 12 caramelos de youtube como estaba el evento activado los bonos serían doble de caramelos por captura 2 doble de caramelos por eclosión de huevos la raíz dan un caramelo raro más adicional y luego los huevos tardan la mitad en eclosionar que está muy bien el evento y nada aquí tenemos el mito atrapado que ahora veremos que me darán 12 de caramelos raros y ahora vamos con el rey y steel pues aquí tenéis he atrapado esta mañana un registro el 1 de 1 me ha salido de bastante alto 1284 de pc y que es un 93 de iv y nada lo he atrapado hoy 20 de julio que ya está activado y bueno esta tarde seguramente aproveche para capturar los nuevos jefes de inclusión que ha salido de alola que son executor de alola y sobre todos los que me interesan que los que voy a subir al canal son reichu y reichu y marowak marowak los dos de alola que marowak está guapísimo que está es como un fantasma y reichu de alola así que nada estos son los que subir esta tarde estos dos jefes de inclusión y nada aquí tenemos que capturar a mi youtube con piña y rey steel que ya le tenemos registrado aquí en la pokedes así que nada si te ha gustado el vídeo dale like suscribirte al canal y comenta todo lo que quieras aquí en los comentarios así que nada muchísimas gracias canfirotitos y un saludo